No sé más ni un chico que se puede hacer La gente en mi vida y la gente en mi vida y la gente en mi vida ¡Bien! ¡Felicida! ¡Adiós! ¡La canto! ¡Yo me estoy hablando! ¡Despite! ¡Felicida! 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 ¿Tienes que acepta? ¡Paseca, no! ¡He tenido el suelo! ¡Gracias! 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 ¡D�데Au è stata rlevada, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!